Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados. Hoy estamos casi a punto de cerrar el ejercicio de construcción de esta parte fiscal del proyecto integral para atender las prioridades de los mexicanos. Estamos casi a punto de construir este elemento importante del paquete económico para 2016. ¿Valdría la pena insistir en que estamos hablando en ley de ingresos de un proyecto sólido, un proyecto responsable, basado en supuestos realistas y consistentes? A este proyecto, esta soberanía le realizó ajustes para incorporar la información que se ha generado a partir del momento de la presentación de la iniciativa del Ejecutivo. Ello garantiza que las proyecciones de los ingresos públicos son realistas y reflejan adecuadamente toda la información con la que se cuenta hasta el momento. La iniciativa de ley de ingresos también incluye una serie de medidas propuestas para impulsar ahorro e inversión, para fomentar la formalización. Es una propuesta que hace y genera un balance para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es un prerequisito indispensable para la estabilidad macroeconómica, con la utilización de todas las herramientas de política pública disponibles para fomentar el crecimiento de la actividad productiva y la generación de empleos. En este momento, el futuro manejo de la economía depende de las definiciones de esta Cámara, de sus representantes populares. Para el PRI, también van inmersos la defensa de las ideas y la defensa de los principios. Tenemos un compromiso con los mexicanos. Es reflejo la ley de ingresos el día de hoy de este compromiso con los mejores objetivos del reto actual de nuestro país. Hemos escuchado que el manejo de las finanzas públicas de México no la comparten algunas fuerzas políticas, especialmente aquellas que probablemente no la quieren comprender. No nos resulta una novedad, es una ratificación de que somos, por fortuna, diferentes. Pueden ponerle los adjetivos que quieran, no nos preocupa que le pongan adjetivos. Lo que no pueden, no pueden es cambiar la historia, lo que no pueden es borrar su pasado, lo que no pueden hacer es borrar las acciones nefastas que nos llevaron a condiciones muy difíciles en sus 12 largos, larguísimos años de mal, pésimo gobierno. Nosotros haremos el esfuerzo para cambiar esa historia y se lo dejamos. Ahora ya hacen también letreros, ya ahora son imitadores de otras fuerzas políticas, los felicito. Lo que podemos ahora es decirles, hacemos una apuesta, somos diferentes, pensamos distintos, tenemos compromisos con diferentes fuerzas políticas, es tiempo, efectivamente, es tiempo de que cambien y de que entienden que el país ha cambiado. En este momento lo reto, al tiempo lo dejamos, que el tiempo juzgue y el pueblo de México lo haga también. ¡Gracias!